Es una humana condición o es nuestro estúpido sistema Es una nueva religión o tal vez solo sea su emblema Nadie se puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar Solo algo todo tiene en común, solo algo dejaría casi todo el mundo Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Quieren dinero, quieren dinero Qué bueno que hayas vuelto, Anderita Finalmente no se está en ninguna parte mejor que en la casa, ¿no? Sí, igual yo te quería dar las gracias por no haberme delatado con la soledad No, no tienes por qué No debe ser fácil por una niña de tu edad llevar una vida como esta, ¿no? Sí, igual al final no fue tan malo, ¿sabéis? Porque me sirvió para estar cerca del Javier Y yo estoy segura que al final nosotros dos vamos a terminar estando juntos Es obvio Oye, el otro día estuve en tu casa ¿En serio? No ¿No le habrás dicho a Rita que era? No, tranquilo, no cacho nada Ah, qué bueno ¿No te da lata estar separado de tu familia? Sí, un poco, pero, bueno, es una opción Yo decidí tomar este camino Sí, no sé Igual yo no me puedo sacar de la cabeza a mi papá Me gustaría verlo, aunque fuera por un segundo, no sé Poder conversar con él Ya Tranquila Rita, mira lo que te traje, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí, Gonzalo? No quiero que te acerquí a mi hija Pero, Soledad, ¿qué crees que te pasa ahora? Calma, ¿de qué te pasa? Aléjate de ella, no te lo voy a repetir Si estamos conversando Tú y mi hija no tienen nada que conversar, ya, fuera de aquí Disculpa, Andréita, tu madre está de psiquiatra Fuera, te digo Calma, te tuve, ¿ah? Te espero en la casa, tenemos que hablar Sal de aquí de una vez Tú estás mucho peor de lo que yo pensaba ¿Qué mierda estaban hablando con el Gonzalo? ¿Qué te importa? Andréa, por favor El Gonzalo no es una buena persona, te lo digo por experiencia ¿Estás celosita? ¿Cómo se te ocurre? Es que sabes que no entiendo por qué reaccionáis así Mi amor Yo solo quiero lo mejor para ti Ándate de mi pieza Mi vida Tú y yo tenemos que hablar Eso va a ser cuando yo quiera Ahora ándate de mi pieza Lo que les voy a leer ¿Qué tal? Lo que se haces 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 ¿Se puede? Adelante. Hola, Marciuca. Hola. Mira lo que te traje. Uy, qué linda. La voy a dejar aquí. ¿Y cómo te has sentido? Súper bien. No me duele nada. El doctor dice que cuando se me vaya el efecto de los calmantes puede ser que me duela y harto. Pucha, qué lato. Ojalá que no te duela mucho. Ojalá, pues. ¿Qué te pasa? Voy a llamar al doctor, ¿se vio? No, 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 no. Si no me pasa nada. Sí, sí, mira. Todos los calmantes están entrando por aquí, por esta vena. ¡Qué nervios! ¿El Marciuca? ¿Querés que te lea la tarjeta que te escribí? Ya, ya. Marciuca de mi corazón, espero que sea pronta tu recuperación. Que no te pongas mimosa con tu nuevo cuerpo de diosa. Y cuando con envidia te miren todas las mujeres, no te olvides nunca de este mariachi que a ti tanto te quiere. ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustó? Con tanta rima. ¿Está bonita? Linta. Linta. Ayer Marciuca estuve hablando con Sebastián, el doctor, y me dijo que mañana te va a ir para la casa. Si querés yo te puedo cuidar. Gracias. Oye. ¿Qué? Puedo ver cómo quedaste. No. O sea, lo que pasa es que el doctor dice que estoy muy hinchada todavía. Y bueno, aparte que estoy ventada como si fuera momia. Ya, ya. No importa. Sabí, prefiero ver el resultado final. Siempre y cuando tú me dejes. ¡Ay, qué fresco! Te dije que no quería que te acercaras ya a Andrea. ¿En qué mierda habíamos quedado, Gonzalo? Eso es lo que tú quieres, Solía, pero yo no estoy dispuesto a aceptar. Es que no es cuestión de querer o no. Simplemente no te podía acercar a ella y punto. Entiéndeme. Quiero ganarme su confianza. La niña se está abriendo conmigo. Mira, mi hija no tiene absolutamente nada que hablar contigo. Métetelo bien en la cabeza. Te recuerdo que también es mi hija. Y ya te lo dije, no estoy dispuesto a renunciar a ella. Mira, tú renunciaste a ella el día que me abandonaste por la Rita. Y vuelta la burra al trigo. Yo no sabía que tú estabas embarazada. Si hubiera sido sincera desde el comienzo, estaríamos juntos todavía. ¿No te das cuenta? Nunca te hubiera dejado. Pero la realidad es otra, vos perrito. Tú me cagaste la vida, Sabí. No. Tus propias mentiras te cagaron la vida, Solía. No estoy dispuesta a escuchar sermones. Voy a pelear por mi hija, aunque sea tarde, ¿ah? Quiero alejarla de toda esta mierda, ¿me entiendes? Mi hija se va a quedar a mi lado. ¿Tú puedes pensar un momento en ella y no en ti? Esa niña no sabe qué quiere, qué quiere la vida, no sabe quién es su padre. El único refugio que tiene es un hombre, un hombre al que ama y que es gay. La Andrea me quiere. Si no fuera así, no habría vuelto a la casa. No, estás equivocada. Volvió a buscar lo que le corresponde y punto. Apenas puede, se va a mandar a cambiar. Mira, Solía, a Andrea se le ha hecho demasiado daño ya. Está bueno, se terminó. No va a seguir engañando un solo día más. Ay, Dios mío. Ahora hasta mi hija me odia. Alejandra, ¿por qué quieres destruir mi vida? Pase, está abierto. Permiso. ¿Sabes qué? Le vinieron a dejar eso. Supongo que es importante porque me hicieron firmar cuando me la entregaron. Es una orden de restricción. No puedo ver a mi hija. ¿Y qué pensás hacer? Pelear por ella. Luchar para que mi hija tenga la vida que se merece. ¿Estoy escuchando al papá del año? Déjate de ironías. Hablo en serio. Y yo también. Tú te portaste como un cerdo conmigo, Gonzalo. Y no lo digo solo porque me dejaste por una mujer con plata. No. Lo digo porque me trataste mal. Porque me humillaste. Porque me roteaste hasta que te dio puntada. Y yo, la muy imbécil, lo aguanté todo. ¿Tú crees que yo no sé por qué no me presentaba ya tu amigo? ¿Por qué no me invitaba ya a salir con ello? ¿Tú crees que yo soy tonta, hueón? Tú decías ahí. Nadie me llama. Mis amigos no quieren nada conmigo. Y te hacías la víctima. Pero no era así. La verdad es que te avergonzabas de mí. Que siempre te avergonzaste de mí. Y ahora vaya a pagar por todo eso, Gonzalo. La Andrea jamás va a saber que tú eres su padre. No, está bien. Si no quieres contarle todavía, Andrea, que soy su padre, bueno, ya, es una revelación demasiado grande. Lo acepto ya, está bien. Pero por lo menos empieza a decirle que el hombre al que ama es gay. Ni muerta. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. ¿Para dónde crees que va ahí? Ver nada más. Gonzalo, estoy hablando contigo. Escúchame. Contigo no se puede hablar. Está llena de odio. Eres puro resentimiento. Gonzalo, vuelve inmediatamente. Te estoy hablando. No me vas a dejar hablando solo. ¿Y por qué no le dejas ver a su hija? Porque soy un estúpido. Le levanté la mano a mi exmujer. ¿Usted le pega a las mujeres? Yo no le pego a las mujeres. A mí nunca me había pasado una cosa así. Lo que pasa es que Alejandra no está haciendo la guerra a mí, a Francisca y al hijo que viene en camino. El otro día vino acá y destruyó la cuna que Harvey nos regaló. ¿Y nos va acá? ¿Y supo la ceba sol? Supongo que no. Solamente Harvey se enteró. Ya lo siento. Por favor, no le cuente nada, Soledad. No quiero darle más problemas. No, si yo no le voy a decir nada, pero sabe, trate de llegarse mejor con su ex. Sobre todo por su niñita. Fíjese que mi papá le da duro a mi mamá y pucha que lo pase mal. Yo no le pego a las mujeres. Nunca lo había hecho, ¿entiendes? Pero tenga cuidado porque ya lo hizo una E y puede reincidir. Usted sabe, no hay primera sin segunda. Hola, Javier. Hola. ¿Puede yo pasar? Sí, pasa. Adelante. Ok, gracias. Escucha, Javier, yo quiero hacer una pregunta a ti. Quiero que tú respondas sinceramente. ¡Oye! ¿Por qué tú casas con mi sobrina si tú estás un gay? Vamos, vas a responder a mí. ¿Por qué tú casas con mi sobrina? ¿Por qué tú mientes a ella? A ver, Jardín. Yo sé que es difícil de entender, pero... me equivoqué. Ya, claro que tú equivocas. Es una equivocación mentir a alguien, siempre. Es que yo no quería casarme con la Andrea. Entonces, ¿por qué lo haces? Yo no comprendo. ¿Por qué? Porque... pensé que yo estaba enamorado de ella, pero... pero... pero no, fue así. Ya, porque en realidad eres enamorado de Sebastián. ¿Es esto? No, 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 no preocupas. Emilia cuenta todo. No tienes nada que ocultar, ¿ok? Yo quiero mucho a la Andrea, Jardín. Ya. Pero eres enamorado de Sebastián. Desgraciadamente, yo todavía no puedo hablar con Andrea. ¿Qué piensa ella de todo esto? Ella no sabe nada, Jardín. Ella llamó a Manuel diciendo que la operación fue todo un éxito. Ay, gracias, Padre Celestial. Marivina, qué bueno que escuchaste mis redes. Hola. ¿Está la Cata? A ti no te quiere ver. Así que te amo, porque por favor, dejes de molestar a la niña, ¿ya? Déjeme a mí no. Cata. Hola. Hola. Yo hablé con el Marco. Yo también. ¿Pero cómo? ¿Cómo que Andrea no sabe que tú estás un gay? Ella cree que nos separamos por otras cosas. Oh, my God. Ahora sí que yo soy confundido. Yo no comprendo por qué tú no dices todavía a ella que estás un gay. Francamente, Jardín, no tengo el valor de hacerlo. Tengo miedo de que reaccione mal. Pero mientras más tiempo pasa, peor va a estar. Sí, sí, yo sé. Tienes razón. Javier, ahora yo soy completamente decepcionado de ti, ¿ok? No porque estás un gay. Esto es un asunto tuyo. Pero yo pienso que tú eres una persona honesta. Perdóname, Jardín. Yo estoy muy arrepentido de lo que hice. Yo no tengo nada que perdonar, ¿ok? Lo que tienes que hacer es hablar con Andrea y decir toda la verdad. Sí, sí, sí. Mira, yo no quiero presionar a ti, pero si tú no hablas con ella, yo hablo con ella. No, 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 Jardín, por favor. Preferiría decírselo yo. También encuentro que es mejor que tú lo dices. ¿Hay alguien más de la familia que sabe esto? No, tú eres el primero en saberlo. ¿Qué está pasando aquí, oye? ¿Nos perdimos algún capítulo? Ay, mi amor, es que parece que se reconciliaron. Igual, DiCaprio, perdona por lo que te dije el otro día, ¿ya? Estaba enojada. No es verdad que yo haya estado con otros minos. Sí me di cuenta, vos. Si me basta con mirarte nomás para cachar que tú no eres de esas minas que andas perreando. Ya, sí, pero igual tampoco soy cartucha. Si no, si no, me refiero a eso. Lo que te quiero decir es que a mí una persona como tú me da confianza. Yo me siento muy bien cuando estoy contigo. Gracias. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Puedo? Sí, mi amor, vaya a dar una vuelta. Después recupera con horas extras. Ay, qué pesado. Oye, DiCaprio, una cosa, yo te quiero decir. Mira, la niña es como si fuera hija de nosotros. Así que, por favor, no la hagas sufrir. No, tía, no se preocupe. Cuidadito con hacerla sufrir, ¿eh? Porque si no... Uy, ¿te ha quedado claro? Sí, sí, tío, no se preocupe. La voy a tratar súper bien, como ya se merece. Perfecto. Ya, vuelvo en un ratito. Chao, gracias. Gracias. Se nos enamoró la chiquilla. No, tía, es que enamoré la mejor cosa de él. Andréita, ¿me puede decir por qué usted no me dirige la palabra desde que volvió a la casa? Y más encima preguntáis. Es muy barça, Lía. Ah, no, debiera preguntar. Tú sabés perfectamente por qué estoy enojada contigo. Porque tú, Lía, me traicionaste. Por tu culpa, la Soledad supo que yo estaba donde Manuel. Porque tú y ella me tendieron una trampa. ¿Pero de dónde sacó eso? ¿Tú crees que soy tonta? Déjame tranquila ya. Oiga, un momentito, Andréita. Yo no me puse de acuerdo con la señora Soledad. Ella me siguió y yo no me di cuenta. Ya. ¿Y por qué no mejor me sopláis este ojo? Pero si es la pura verdad, pues, Andréa. Si yo jamás te tendría una trampa, imagínate con lo que te quiero. ¿Cómo te voy a hacer una cosa así? Mira, no te creo nada. En esta casa son todos unos mentirosos. No sigas enojar conmigo, ¿ya? Mira, me partí el alma. Andréita, mira. Tú soy como una hija para mí. Yo te crié desde chiquitita. Mira, si tenía alguna duda de lo que te estoy diciendo, vamos y hablamos con la señora Soledad, ¿ya? Pero, por favor, dame un abrecito. Te lo pido, por favor. Ay, bueno, ya. Pero te voy a pedir una cosa. Todo lo que quiera. Quiero que me digáis por qué a la Soledad no le gusta que yo converse con el Gonzalo. No entiendo. De puro celosa. Te he fijado que cuando yo estoy mucho rato hablando contigo, también como que me miras feo. Ay, ¿qué era pasar aquí? ¿Cuándo se acaba esta mentira? Galleguita es bien puerca para endulzarla. No, no, Chuli, no. O sea, no vas a andar contaminando, contaminándote a ti misma, ¿verdad? Que estás lo más autodestructiva que hay. O sea, te lo juro por Dios, Chuli. Chulita amiga, ¿qué pasa? O sea, ¿verdad que estás con una galleta satánica? Bueno, es que estoy mal. Desde que decidí renunciar a mi pega, estoy peor. Bueno, pero ¿estás segura de tu decisión? Segurísima. Chulita, y si mejor tú te imaginas que se hastean, no sé, como que fuera un hombre casado. Y así te olvidas, plum. No. Ahora está todo el tema de la programación neurolingüística que se trata de que tú repites una idea varias veces al día hasta que te convence. O sea, tú dices, soy regia, soy regia, soy espléndia, soy fantástica, la culpa de Sebastián que es cola. Dile eso. Cállate, Francisca, cállate, que lo tengo clarísimo. No quiero que me lo repitan más. Pucha. Bueno, amiga, escúchame, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras, ¿ya? Sí. ¿Cambiamos el tema? ¿Por qué no llegaste a dormir anoche? Porque yo anoche dormí en el condominio. Y vine ahora a buscar mi ropa porque voy a volver con Mario. ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo porque te quiero dejar claro un par de cosas, mamá. ¿Ok? ¿Qué sería? No quiero que vuelvas a entrar a mi pieza, ¿me escuchaste? Ni menos que me digas con quién puedo hablar y con quién no puedo hablar. Andrea, ya te lo dije, el Gonzalo no es una buena persona. Eso lo quiero decidir yo. Además, ese pelado en dos minutos me puso más orejas que tú en 20 años, mamá. No seas injusta, yo siempre he estado aquí para escucharte. Tú solo te escuchas y a ti misma, ¿no te das cuenta? Andréita, por favor, no peleemos, te lo ruego. Mira, que estemos viviendo bajo el mismo techo no significa que yo te haya perdonado. Quiero que eso te quede muy claro. Bueno, yo no voy a dejar que nada malo te pase. Por eso me meto en tu vida, porque te quiero. Mira, lo único que te voy a pedir es que te mantengas muy lejos de mí, mamá. No quieres hacerme daño, perfecto. Entonces desapareces. Ay, no me hablas así. Yo te hablo como quiero. A ver, yo no tengo por qué meterme, pero necesito saber si tú estás segura de que quieres volver con Mario. Sí, o sea, demasiado segura porque mi amorcito se ha portado súper bien conmigo, ¿verdad? Se la ha jugado como con todo. Además, que lo está pasando tan mal, lo está pasando pésimo, pésimo con la Alejandra, te juro. A ver, yad. No, pero que ahora ya es demasiado radical. Imagínate que la mala, mala pésima por condominio entró y rompió la cunita que el poti de Harvey nos había regalado para la guaguita. Es que esa mina se está volviendo cada día más loca, Fran. Te juro. O sea, y no contenta con eso, ahora parece que quiere demandar a Mario. ¿Demandarlo? ¿Pero por qué? Bueno, porque igual él cometió un error bien, bien, bien terrible. A ver, ¿y qué error cometió? Le pegó. ¿Qué? Sí, pero bueno, lo que pasa es que esa mujer es capaz de sacarle los toros del canasto a cualquiera, o sea, no lo estoy justificando, pero... Espero que no lo estés justificando, Francisca. ¿Tú te das cuenta? Que si Mario le pegó a Alejandra, va a hacer lo mismo contigo. No, no, o sea, verdad, yo sé que eso no lo va a hacer. Él ha sido así como una especie de superhéroe personal conmigo, te juro por Dios. O sea, verdad que él, lo único que ha hecho es defender nuestra relación y defender a nuestro hijo. Mira, yo te voy a tener que recordar que tú te fuiste del condominio porque Mario se metió con Alejandra y no te enteraste precisamente por él. Bueno, Chudita, pero él fue una víctima. Ay, por favor, Francisca. Mario no tiene cara de ser víctima de nada, ¿de qué me estás hablando? Él hizo lo que hizo porque quiso. Ay, ya, qué atroz, te juro. O sea, me está como enredando toda la cabeza. O sea, tú, como mi amiga, lo único que debieras estar es contenta y feliz porque yo finalmente voy a estar con el papá de mi guagua. Sí, lo sé, lo sé. Pero yo te digo todo lo que te digo porque me preocupo por ti y no quiero verte sufrir más, Francisca, ¿entiende? No, sí, yo voy a estar bien. O sea, a mí la que me preocupa eres tú. Yo estoy regio. Chuli, ¿por qué no te buscas un hombre así, un hombre de verdad? O sea, un clavo saca otro clavo. Eso lo dicen todas las abuelitas del mundo. Es como pura sabiduría urbana, Chuli. Sí, mira, a mí lo único que me preocupa es renunciar a mi trabajo. Bien, bien. O sea, lo más bien que hay, Chulita. Ahora yo me voy a ir a buscar mi ropita, pero tú no te vas a seguir contaminando ni a ti ni al mundo. Y ánimo, porque tienes que cambiar la actitud. Oye, la Marcia tiene que estar tan feliz con lo de su operación. Ay, sí, tenía tantas ganas de operarse. Ay, qué bueno, fíjate que yo por lo menos conozca a una persona que cumple sus sueños en la vida. Oye, ¿y sabía algo más del gringo? Ay, no, yo no quiero seguir indagando en eso. ¿Pero por qué? Bueno, la Marcia habló con él acerca del ADN. ¿Y le preguntó así, derechamente? Derechamente, fíjate que la pobrecita pensó en riesgo su trabajo. Oye, mira, ¿y Harvey qué le dijo? Le dijo que él pagaba por una familia chilena. Así se lo dijo, con toda su plena. Es que a mí me hubiera encantado, pero encantado por rolar a la Soledad Mendio. Sí, a mí también. Ay, sí. Pero bueno, por lo menos ella quedó tranquila con lo del gringo. Es bien recio, Harvey. Yo feliz, ¿no? No hubiera quedado con un hombre así, fíjate. ¿Y Gerardo? No sé, Gerardo. Tengo la impresión de que Gerardo como que no me quiere. En cambio, ese gringo debe ser tan fiel. Sí, pero yo encuentro que está loco. Sí. Pero es que yo no puedo entender que alguien puede inventar una cosa así, fíjate. Además que él, qué buen mozo, simpático. Tiene que estar lleno de amigos, de gente que lo quiere. Gratis. No entiendo. No, porrita. Si esa gente, los multimillonarios no tienen ni amigos ni gente que lo quiera. Todo el mundo está interesado en su plata nada más. Pobre. Qué triste debe ser su vida, oye. ¿Y la nuestra? Por lo menos él tiene plata. Sí. Sí, mamá. Hablemos en la casa, ¿ya? Se mueve para allá, oye. Pero, mamá, hablemos en la casa, por favor, estoy agotado. Bueno. Ya, un beso, mamá. Chao. Pilar. Hola. Hola, ¿por qué llegaste hasta ahora? Porque necesito hablar contigo. Siéntate. Me podría haber avisado que no venías a la operación de la marcia. Me enteré en el quirófano. Pero, bueno, no tenía ganas de verte. Ah, y ahora sí. No, ahora no tengo ganas de verte, pero tengo que hacerlo porque tengo que contarte una decisión importante que voy a tomar. ¿Así cuál sería? ¿Es que me voy? No quiero seguir trabajando contigo. No quiero seguir trabajando contigo. Es que te juro que te mueres como estaba la pila. O sea, lo más desmoralizado que hay. No, no hay problema, no te preocupes. ¿Qué pasa? Lo que me temía. Es una notificación de restricción. No puedo ver a Anastasia. Bebé. Puta. Qué pena, te juro lo siento, N. La Alejandra no se va a salir con la suya. Bebito. Bebito, te lo digo al tiro. O sea, tú tienes que dejar pasar unos días antes de ir a hablar con ella. Yo no puedo dejar de ver a mi hija. Bueno, pero es que si tú tratas de verla, te vas a arriesgar a tener problemas judiciales. Lo sé, pero yo no voy a hacer caso a esta notificación. Y si caigo en la cárcel, va a ser por culpa de la Alejandra. Ella va a tener que explicarle a mi hija por qué su papá está preso. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa, con tal de no perder a mi hija. ¿Y no has pensado en tomarte vacaciones? No quiero trabajar aquí, Sebastián. Quizás deberías pensarlo un poco mejor. Ya lo pensé. Me voy. Bueno, tampoco te puedo obligar a que te quedes, ¿no? Por supuesto que no. Supongo que... ¿Entiendes por qué lo estoy haciendo? Sí, creo que sí. Qué bueno. Bueno. A mí no me queda más que desearte suerte con Javier. Espero que sean felices juntos. Gracias. Espero que en algún momento nos reencontremos. No, no sé. Yo no quiero verte. No creo que me haga bien. Yo estoy enamorada de ti. Supongo que esto es mejor para los dos. Perdóname, Pilar. No. Tú no... No tienes la culpa de que yo me haya enamorado de ti. No, no, no. O sea, anulado, cancelado, bebé. La ira no conduce a nada, te lo juro por Dios. Ven, ven, amor. Mira, yo sé. Yo sé que para ti esto es difícil. Que estás muy angustiado, pero de verdad te tienes que calmar. Venga. Mira. Tú no me puedes pedir eso. Esto es algo que a mí me supera, ¿te das cuenta? Bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Con nosotros? Con nosotros nada. Nosotros estamos mejor que nunca. ¿O me equivoco? Sí, Chuli. Pero, o sea, estaríamos mucho mejor si es que tú te controlas. Porque si no, las cosas van a empeorar. Yo no puedo dejar de ver a Anastasia. Bebé, deberías contratar a un abogado. Sí, eso es lo que tengo que hacer, aunque quede en la bancarrota. Pero, Bebito, si tú ahora tienes un sueldo, o sea, puedes pagar por uno. Lo único que podría hacer es volver el tiempo hacia atrás y eso es imposible. Chuli, Chuli, prométeme, prométeme que vas a dejar pasar unos días para tratar de ver a la picholita de nuevo. Me gustaría prometerte eso, pero es imposible. Yo necesito hablar más que nunca con Anastasia para explicarle realmente lo que pasó. A estas alturas, la Alejandra le debe haber dicho que yo soy un monstruo, ¿te das cuenta? No, no, o sea, o sea, ¿tú crees que la Alejandra sería capaz de hablarle mal de ti a tu propia hija? O sea, te quedé alguna duda. Puta. Ay, qué feroz. Bebé, ven. Ven conmigo. Tranquilo, por favor, porque yo voy a estar contigo. Ven, ven, ven. Ya. Ya, tú tienes razón, ¿sabes? Javier está un gay. Sí, te juro que yo estoy como medio arrepentida de haberte contado. O sea, como que no me respondía. No, no, no. Haces muy bien en contar a mí. Gracias por eso, ¿eh? Bueno, me alegro que reacciones así, Harvey, porque te juro que la última intención que yo tenía en el mundo era ser indiscreta. No, no, no. No te preocupes de nada. Aquí lo único que preocupa es la pobre Andrea. Tú sabes que esta criatura no sabe nada. ¿Cómo no sabe nada, Harvey? Bueno, pero es que entonces, ¿qué le dijo a Javier para separarse al día siguiente? Ay, yo no lo sé. Lo único claro es que ella no sabe. Pobrecita, yo no quiero que mi sobrina sufra más. Y no sé cómo ayudar a ella. ¿Te das cuenta lo que puede pasar cuando ella sabe que el hombre que ama está un gay? O sea, un horror. ¿Es que yo me puedo llegar a morir? Oh, qué mala suerte. Sí. De todas maneras, Harvey, yo creo que es mejor dejar esto en manos de su mamá, ¿no? O sea, tú no puedes hacerte cargo de un tema tan delicado. O sea, de todas maneras, Andrea, está mi familia. Sí, pero ¿no será mejor que Soledad se encargue de su hija? Oh, yeah. Yo no sé, ¿sabes una cosa? Yo creo que yo tengo que ayudar en esto. ¿Pero dónde va? Oh, discúlpame. Yo voy a... Yo creo que puede hacer algo para corregir este problema, ¿ok? Bye. Esta familia me tiene hasta la tusa. Me da tanta pena verla así. A la pobre le va a doler tanto cuando se le quite el efecto de los calmantes, ¿sabéis? Pero va a quedar estupenda. Los cambios te van a sorprenderte, digo, al tiro. Eso es precisamente lo que me preocupa. Cuando se termine toda esta cuestión, la Marciuca no me va a pescar ni en bajada. Manuel, no seas llorón, la Marcia te quiere. Sí, correcto, me quiere, pero no me quiere como yo la quiero a ella, voy. Bueno, pero eso pasa en todas las parejas. Siempre hay alguien que está más enganchado, ¿no? Mira, cabro, yo a esta mujer la quiero. La amo, la idolatro, ¿sabéis? Permiso, flores para mi chile. Shh, no hay que estar durmiendo. Ah, disculpa. Hola, hola. Marcia. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Oye, gracias por venir. Súper lindas tus flores. Marciuca, Marciuca, Marciuca. No hables tanto, no hay que estar a hinchar como globo. Ay, pero si el doctor hizo que no había problema con que hablara. Dile, ¿cuándo te dan de alta? Mañana. A partir de mañana voy a ser otra mujer. Pero te tenés que cuidar, Marcia. A ver. Yo, yo voy a volver al condominio, ¿eh? Por la chupaya, Marciuca, ¿por qué no dejas que yo te cuide? ¡Ay! ¿Qué pasó? Sin hablar contigo, ¿no? Marcia, ¿sabes qué? Voy a buscar un café, permiso. Ya. ¿Te acuerdas de lo que conversamos el otro día? Lo de Andrea, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que hay que darle un corte a la situación, Javier. El vida de Soler no puede seguir impidiendo que Andrea sepa la verdad. Pero si yo estoy de acuerdo contigo. Incluso yo ya hablé con el gringo y él ya está enterado de que yo soy... Ey. ¿Y cómo lo supo? Bueno, porque el Sebastián se lo contó a la Pilar y la Pilar a la Emilia y así. A ver, ¿y tú crees que el gringo va a hablar con Andrea? No, 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 yo le pedí que no le dijera nada a la Andrea hasta que yo hablara con ella. Y él estuvo de acuerdo. Ojalá que sea pronto, Javier, porque Andrea... Andrea tiene que saber la verdad. Hola, Soledad. ¿Puede pasar? Harvey, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? Nada, estoy un poco triste por lo de la Andreita. Ah, justamente de ella. Yo vine a hablar ahora. ¿Pasó algo? Ya. Yo hablo con Javier y pregunto por su relación con Andrea. ¿Y qué te dijo? Bueno, el disamí que está un gay y que no sabe nada.